Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que lo nuestro no puede continuar Espero que puedas intentarlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos Dices amarte tanto, que a veces fue un cierro Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Aunque el amor que te di, nadie lo igualará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Te vas a decir nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día, sentirás lo que yo Y llorarás, y te recordarás Aquellos bellos momentos, que solo conmigo has de pasar Y llorarás, y te arrepentirás Y si, cuando te sientas sola, con ganas de amar Y llorarás Me marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Y entre tus maletas, mi corazón Y entre tus maletas, mi corazón Te vas a decir nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día, sentirás lo que yo Y llorarás, y te recordarás Aquellos bellos momentos, que solo conmigo has de pasar Y llorarás, y te arrepentirás Y si, cuando te sientas sola, con ganas de amar Y llorarás, cuando beses otros labios y no Sientas el calor, que sentías conmigo Cuando veas que ya no hay marcha atrás Vas a querer regresar Y muy tarde será A veces nos entregamos sin ser con el potido Y el llevar mi corazón en pedazos partido No me digas que el tiempo que pasamos se ha perdido Solo recuerda los momentos bellos que hemos vivido Vas a llorar, cuando quieras besarte Recordarás los momentos que tú solías amarte Vas a sentir lo que yo estoy sintiendo O este dolor tan grande que me está matando aquí adentro Y llorarás, y te recordarás Aquellos bellos momentos, que solo conmigo has de pasar Y llorarás, y te arrepentirás Si, cuando te sientas sola, con ganas de amar Hoy, he vuelto a recordarte Hoy volví a llorarte Hoy, solo he pensado en ti, en ti Que cosas tiene el corazón Después de haber pasado tanto Parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí, al frente de mí Mirándome a los ojos Calmándome y siendo vos Tengo muchas ganas de besarte Tengo muchas cosas que contarte Quisiera fuertemente abrazarte Y yo no puedo completamente olvidarme Hoy, quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así, quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Estoy valiente Amándome lentamente No te dejaré ir Por nada de este mundo Si este tiempo sintiamos Solo fui un vagabundo Y el dolor fue tan profundo Yo te pido que te quedes No me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda Y déjame acariciar tu pelo Que no se hace falta Una noche de desferro Y desame lentamente Déjame oler tu piel Déjame besar tu boca Tus baños con sabor a miel Estoy temblando Estoy sudando Y es por ti Porque te tengo junto a mí Y ahora sí Quédate junto a mí Olvidemos el pasado Agárrame de la mano Y así Quédate junto a mí Ignoremos que a una vez Intentamos ocultar Nuestro amor Que es nuestro amor Y vivirá Que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti Tú pa' mí Y siempre seré así Porque la vida no cambia El mundo da vueltas Pero nuestro amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate junto a mí Oh sí Oh sí Oh yeah Quédate calla really Quédate Oh yeah Oh yeah Quédate Nada, todo que duele el olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, no te hagas la tonta, tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto, 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 no te hagas el tonto Y con mentiras quise engañarme, aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres restregarme, que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento, cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Te juro que miento, cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas, si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, no te hagas la tonta, tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto, 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 no te hagas el tonto Quieres irte pa' aquí por mí, vete, yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo, de todo lo que por tonto hoy te pierdes Quieres irte pa' aquí por mí, vete, yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo, de todo lo que por tonto hoy te pierdes Dime a ver Que invierno, cuando digo que no te pienso Me destacaba la aventura Y la he dejado en la basura Qué tonto, bebé Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Princesa Princesa Tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Prometo que si llores, yo no lloraré Que si te fuiste el aire, te muro, te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo que se debilte el día frío Prometo que si llores, yo no lloraré Que si te fuiste el aire, te muro, te lo daré Que si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Princesa Tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Hoy escribo esta canción desde mi corazón Pues no sé cómo explicar Eso que llaman amor Y que mi vida llegó Cuando te vi Cuando me besé de mis sueños Que me hiciste sentir Lo que no había sentido Y hoy que estás aquí No voy a dejarte ir No, no Prometo que si llores, yo no lloraré Que si te fuiste el aire, te muro, te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Prometo que si llores, yo no lloraré Que si te fuiste el aire, te muro, te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Prometo servirte de abrigo Prometo que si llores, yo no lloraré En el fondo de mi corazón Para todas mis princesas Mucho amor Que no llores Princesa Tú te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Princesa 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 Quizás Amaste A quien Lo debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y a esto te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó No te amó de verdad Fue una aventura Juego Y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyendo que te cayeres Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como obligaste a que me quieras Quizás amaste a quien nos debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura, no hay nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sin necesidad, quizás de estar allá La pena más amarga me embargó Quise saber llorar Fue la más fatal, hasta pensé en matar Y que jamás la quise, me dejó Perdí mi felicidad Te miras al espejo buscando imperfecciones No eres la misma de ayer ¿Quién te puso eso en la cabeza? Una reina como tú Necesita de un príncipe Necesita de un hombre que la entienda Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides A tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Maquillate, ponte el mejor vestido Pa' que le duela cuando te vea por ahí conmigo Que ya no sufre por aquello que una vez te dijo Que se dé cuenta que yo soy quien ahora te cobijo Que estás segura y no indecisa Que fui yo quien cambió tu llanto por sonrisa Que ahora soy yo el que te besa Y estar con él no te interesa Dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Dile conmigo y que tú la pasas bien Dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Dile conmigo y que tú la pasas bien Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides Ma' tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Sube una foto conmigo Perreando conmigo Que se entere cuando abra el Instagram Que ella cambió tu destino Y perderte es su castigo Que te olvide y no te vuelva a llamar Y dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Que conmigo y que tú la pasas bien Dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Que conmigo y que tú la pasas bien Yo solo quiero ver que llores cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides Ma' tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Me matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo Yo sé que usted también En mi cama y en mi casa Quiere amanecerlo Otro desnudo Yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada En tu cara una sonrisa De satisfacción Con lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira Y se hace la testigo De los gritos que tú hacías Sintiendo placer Me matan las ganas De yo volverla a ver De la señora que me mata Si me mira Y me vuelve loco Si al oído me suspira Oyendo los gemidos Son los decesos intensos En la oscuridad Del cuarto En un silencio inmenso Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Porque negarlo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Tú te estoy de amor Porque negarlo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Me mata Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh Tú me matas Místico Es de la melodía loca Místico 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 Se monta en su carro y sola Sale en busca de perreo Tom, tom, tom Ella se enloquece Se huelta con mi reggae Y me pide Tom, tom, tom Anda suelta en la calle Súbele la falda y dale Tom, tom, tom Que la besa en la boca La jale por el pelo Y que le des mal Tom, tom, tom Y no se puede controlar Ella te baila reggaeton Y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción Me mete con sazón Por eso yo no aguanto la presión De ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con tu corte modelando Como una figura que en la pista está abusando Tienes todos los hombres en la disco censurando Pusieron reggaeton Por eso se está calentando Y quiere Nicky Jam, The Black Carpet Tom, tom, tom Ella se enloquece Se huelta con mi reggae Y me pide Tom, tom, tom Anda suelta en la calle Súbele la falda y dale Tom, tom Que la besa en la boca La jale por el pelo Y que le des mal Tom, tom, tom Y no se puede controlar Mambo Kiss Hello ma What's going on? No te quiero molestar Yo lo que quiero es pegarme un poco Al igual que tú también me encuentro solo Y quisiera tocarte y pegarte Hello ma What's going on? No te quiero molestar Yo lo que quiero es pegarme un poco Al igual que tú también me encuentro solo Y quisiera tocarte y pegarte Tom, tom Mami sigue que me tienta Mientras yo te toco Cuando el sol no te calienta Mera Sabes lo que te espera Doblarle el vuelto y quilden pa' fuera Ella le encanta los tabacos de esos que le causan risas Ella me coquetea y tú me la llevo de prisa Y anda sola o y de novio no queda ni la ceniza Y en lo oscuro yo le brindo mis caricias Tom, tom, tom Ella se enloquece Se huelta con mi reggae Y me pide Tom, tom, tom Anda suerte en la calle Súbele la falda Y dale Tom, tom, tom Que la besen la boca La dale por el pelo Y que le den mal Tom, tom, tom Y no se puede controlar Me dijeron que me vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañar Te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado Solo te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto Que no sé ni qué hacer Baby regreso voy a enloquecer Más date prisa tú no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual que ayer Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Raquín que guay Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Cuando despiertas en su cama Piensas en mí Piensas en mí Es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí Es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez Dime tal vez Si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo The king of moments Buscándote a ti Adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Te loco porque cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Y que a ti te sigues esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando No, 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 no estoy jugando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí Es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Baby, please Es imposible que hayas olvidado que De mis sábanas te descubrí mujer Dime dónde te escondes Tú naciste para mí Aunque te quieras mentir Te llevaste tatuado mi nombre Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles sin alas Que inhales y exhales Baby, tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles sin alas Que inhales y exhales Dime, ustedes han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Que no comprenden por qué Yeah Mequeando loco por las calles Buscando Que el amor un día se me fue Y con él se llevo mi ser Yeah Mis días sin ti Son solo gris Es como un puñal que me mata Un día dentro de mí Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día Vida Lo que un día sí Como nos amábamos Cuando nos besábamos Cuando enamorada me decía que nos casáramos Juntos siempre estábamos Y en nuestra cama como jugábamos Todo eso a lo olvido se quedó Ahora es la agonía La que vivo donde había Quién diría Que en esta situación me encontraría Sé que he fallado Te lo juro para la mía Pero sabes que te amo todavía ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir? Si no estás aquí ¿Cómo puedo sentir la dolor Que da la destrucción en cada parte de mí? ¿Cómo puedo respirar? Si no estoy sin ti, baby Mi mundo se va a caer I'm crazy lady Please come back to me No, te llevo se para que no estás Pienso que será mi final Sentía tan difícil continuar Vuelve ya Que vivir sin ti yo no puedo Y por las noches me desceno Pensando que un día volverás Te extraño Quizás se han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Que no comprenden por qué Y que ando loco por las calles buscando Que el amor un día se me fue Y con él se llevo mi ser Mis días, mis días, mis días Son todos los días Al que me mata, huya dentro de mí Mis días sin mí Son una pesadilla Que me recuerda cada día Vida, los días Caminaría el mundo entero Para llegar a donde estés Y viajaría al universo Con cara de sentirte Ahora bésame Con ayer Como antes Oh, abrázame fuerte Bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda, solo bésame Oh, abrázame un beso de esos que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena, bésame un beso de esos que me llegue al alma Mi nena, bésame un beso de esos que me devuelva la calma Anda, solo bésame un beso de esos que me llegue al alma Oh, abrázame un beso de esos que me llegue al alma Que esperar Solo bésame un beso de esos que me llegue al alma Cuando muere, se detiene Dame un beso de esos que me llegue al alma Porque ella se mantiene Que tú tienes Lo que deseo, tú lo tienes Dame un beso, te lo pido Por favor, no me condenes Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Me condenes toda una ilusión Porque tus labios son mi adicción Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Me condenes toda una ilusión Porque tus labios son mi adicción Cierra los ojos y deja de llevar Las ganas que tengo de volverte a besar Tu cariño y con la dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Solo busco la cura y ya no quiero seguir Con las penas que me matan de no estar junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin un jardín no hay flor, se muere mi corazón Y yo, he visitado mil doctores Y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mal de amores Y el dolor que cargo en mi beso Solo se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Bésame Bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena Bésame ¿Qué esperas? Solo bésame 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 Désame lo he olvidado, que lloro como un niño desde que se fue de aquí, y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me vuelva a respirar, dile que sin ella yo me vuelto y yo loco, que a mi hijita se va poco a poco, déjate sentirlo, déjate sentirlo, y la ella que yo la quiero, aunque pase el tiempo todavía yo la deseo, quiero volver a tenerle en mi frase y no puedo, y aunque se haya ido todavía extraño su beso, dile a ella que desde que Ella no es igual, yo loco bonito y yo no lo puedo olvidar. Quiero vuélvela besar, quiero vuélvela tocar. Quiero que vuelva conmigo, estar con ella hasta el final. Y me dile que ya no soy igual, que estoy miento y que me cuesta respirar. Dile que sin ella yo me vuelco loco y que mi vida se va poco a poco. Amigo dile que sin ella me muero y la quiero, que no aguanto la espera, me desespero y reitero. Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido, ya que sin sus besos me siento perdido. Dile que su amiga sin la vez dile que muero en pena, que yo no me merezco esta condena. Que me lleve su recuerdo en la pena y hoy eso sé si es quien me viene. Dile que no aguanto más, que no le he dejado de extrañar. Que me muero porque ya no está y que siempre la voy a esperar. Del día en que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva. Dile que no aguanto más, que me la he dejado de extrañar. Dile que no aguanto más, que me muero porque ya no está y que siempre la voy a esperar. Del día en que vuelva. Dile que no aguanto más, que la quiero y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí. Si la ves, que no la he olvidado y que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo que te amao. Como nadie, como loco, amor, es como el mío, pocos hay. Duermo soleado, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. So down, that makes me feel so down, yeah. Desorientado, en llanto desperté, acariciando la noticia de no tenerla usted. Entiéndame, los hombres también lloran, y más cuando se va la persona que más adora. Estoy al pajarón, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, no que mañana hay día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender, este amor yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento. Hoy te he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás de solitao. Dando vueltas en la cama, pensando si me amas, yo que te ha mao. Como nadie, como el loco, amor, es como el mío, como si. Tú eres mozoleao, yo chao, porque te has marchao. Y hoy, desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down. Me dicen que eres sin censura, cuando bailas reggaeton, que te gusta la sanduca, y rápido pierdes el control. Te dejas llevar, no puedes aguantar, vamos a vacilar, tú y yo. Suéltate y tírate a la pista morena, báilame y dale con tus lindas caderas. Suéltate y tírate a la pista morena, báilame y dale con tus lindas caderas. Suéltate, 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 báilame, mujer. Mami, suda y déjame ser dueño de tu figura. Quiero acorralarte para devorarte, llevarte despacio la locura y contigo vivir una aventura. Hazlo de manera muy sensual, amor, tu cintura, muévela, rompela, oh, quiero perdiarte sin temor. Lo que yo quiero es darte calor, cogerte y quemarte con mi cuerpo. Vamos a la pared y no tengas miedo, guayetéame como tú lo sabes hacer. Lo que yo quiero es darte candela, para que te enciendas, pa' que te envuelvas. Vamos pa' la esquina y vente, nena, tú y yo. Llegaron los rabiosos, va. Suéltate, suéltate, tirate a la pista morena. Báilame, dale con tus lindas caderas. Suéltate, mujer, suéltate, mujer, suéltate, báilame, mujer. Yo quiero perdiarte todo hasta el amanecer, tú sabes, todo tu cuerpo voy a toser. Mi piel con piel, rozándonos, guayándonos y sin censuras calentándonos. Así que ponte, ponte, deja ese fronte ¿Qué es lo que tú quieres? Que te azote con mi torque No te pongas brava ni me ronques Tú pones la hora, mami, yo te digo dónde Yo quiero perdiarte todo hasta el amanecer Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer Infiel con piel rozándonos, guayándonos Y sin censuras calentándonos Suéltate y tírate a la pista morena Báilame y dale con tus lindas caderas Suéltate, mujer Báilame, mujer Báilame, báilame Místico, el de la melodía loca Rakim Miquel White, with the masterpiece Crucito, el de platino Bíblame, la re, los magníficos Corteza en Corío El modo de los tíos Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Hoy voy a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no, no Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo Me duele porque no es cierto Maite juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo maneja y solo te tengo el sueño Tú no sabes cuánto te extraño Me hace daño Los días se hacen meses Y los meses se hacen años Como duele el no tenerte A ti perderte Y solamente es mi sueño tenerte Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Hoy voy a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Dos horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Como un vicio que te amarra a ti Y yo sigo deseándote Vida Red Cool Red Cool Red Cool Red Cool